La de la caza, levantar la copa, levantar la pierna Pero mi esta muy jodida, pero la mano me está aquí A la disputa que le trajo y es una puta que le pasa Ahora el tema de la sermón hacer party, luego se ha La de la sermónica, el mundo se ha Hey, hey La monista del que no pasa es una roquita La monista del que no pasa es una roquita Yo no voy a pasar con chíita, pero quizá de nuevo Yo no recuerdo, soy tu modo como pizza Yo no recuerdo, soy tu madre, yo no recuerdo Dicho que hay donde encontrar, venido en el suelo para dar, pero este mal comienza a ser notable Estaba mejorando, subiendo clase, que nos haga sentir responsable Dicho que algo que está viviendo en la ruta, es guía, pero No hay barrio para el roto, moris, mundo de los tenis, que es por el mundo Yo soy boli, mundo, soy chingado en el libro, y todo saludo, mi mundo Ahora quiero moris, mundo, soy chingado, querido, mi mundo Y por eso soy viejo, quiero, chingudo, 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 chingudo La talla es la gran y disparate a tu piel, y si nos ha matado, la luna con mi dientes En la raza es la gran y disparate a tu piel, y si nos ha matado, la luna con mi dientes Vendimos en el canal, en la bolita Muchos dramas, para las rodillas Para las rodillas, por la favorita Quisimos alcanza, al lado Con un amor billete De nada, sacia, mi karma Eh, eh, eh Y no se ha más tarde, te voy a ver ¡DJ Suena, democrático!